Próspero Balística ¡Vaya! 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 ¡Abrás! 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 ¡Suscríbete! 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 La última posición del enemigo detectado. ¡Esperen! Aquí vamos. Sistema tierra-aire listo. Aviso, el objetivo tiene un helicóptero. Recibido, enemigo en helicóptero. Recibido, enemigo en helicóptero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Unidades de mano negra! ¡Atentas por más inteligencia! ¡Suscríbete al canal! 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 Un interruptor apagado. Hora de volar algo. Un interruptor apagado. Un interruptor apagado. Un interruptor apagado. Un interruptor apagado. Sargento, cañones desactivados. Regresando arriba. Marqué la consola que llevará los cargamentos de armas a la superficie. Un interruptor apagado. Un interruptor apagado. Cargamentos llamados. Envía a tus tropas. Tropas en camino. Fuerzas enemigas tratan de comandar un cargamento de armas. Destrúyelo ya mismo. ¡Hijo de pucha! ¡Los contendré por lo pronto! ¡Los contendré por lo pronto! ¡Los contendré! ¡Los contendrés! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? 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 Esos son los últimos. Si hacen esto, serán miembros oficiales del ejército del caos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira esto, rico. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Ten tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.